El Banco de México lanzó de manera oficial el nuevo billete de 500 pesos, sin embargo, ya están circulando los billetes falsos. Pero, ¿cómo identificarlos y diferenciarlos de los reales? Aquí te mostramos un video para que los compares. Las autoridades recomiendan a la población poner especial atención a los elementos de seguridad. Checa la infografía que hemos realizado para que te sea más fácil ubicarlos. Cabe destacar que tras su lanzamiento, el billete causó confusión debido a su parecido con el billete de 20 pesos. ¡Suscríbete al canal!